hola hoy es domingo 13 de agosto de 2017 me encuentro en santa mónica beach así está la tarde de domingo la playa está repleta tan poquitito ventoso pero hay unos 31 grados más o menos vamos a cruzar por acá por la senda peatonal está hirviendo la arena ahí está la parte de la calesita de santa mónica sobre el muelle esas son unas barredoras de arena es lo que hay ahí en el medio aquí estoy frente a la caseta 22 de los guardavías mucha gente disfrutando de la playa hay algunos haciendo voleo para aquel lado el parking como ven está repleto repleto no es fácil encontrar un lugar por más que es un parking privado de pago está repleto es aquella parte de los baños para sacarse el agua salada de las duchas y ahora les muestro cómo va a estar cómo está el agua ahí para disfrutar hoy que al parecer se ve muy lindo